Desde hace más de 60 años, DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa Estadounidense, trabaja de manera incansable para crear las tecnologías más vanguardistas tanto en el ámbito civil como militar. De esta oficina han salido decenas de vehículos como drones, automóviles e incluso aviones experimentales, que aseguraron a lo largo de las décadas un lugar privilegiado para Estados Unidos en la industria internacional. Su más reciente logro no es otro que el peligroso Sea Hunter, un prototipo de velero robótico autónomo no tripulado, dedicado a operar en la guerra contra submarinos y drones sumergibles. Si bien por el momento el primero de estos barcos a control remoto no cuenta con ningún armamento disponible, sus pruebas iniciales se han centrado en sus capacidades de detectar enemigos, así como de levantar minas. Acompáñanos en un nuevo episodio para conocer todo detrás del impresionante proyecto Sea Hunter, el robot cazador de submarinos. No es de extrañar que la Marina de los Estados Unidos se encuentre tan interesada en crear barcos y submarinos ligeros que puedan ser controlados a distancia, ya que sin la necesidad de tripulantes humanos, pueden operar con mayor autonomía a menores costos. Estos robots náuticos representan un cambio en el paradigma del comercio naval, así como de la protección de las costas norteamericanas. Pero el Sea Hunter no es el primer drone en navegar por las aguas estadounidenses, ni la primera nave experimental de DARPA. De hecho, es el resultado de años de trabajo que supusieron éxitos y fracasos por igual. El nombre de esta agencia, pese a sus seis décadas de trabajo, tomó relevancia nuevamente a comienzos de la década del 2000, cuando presentaron varios proyectos experimentales como el Sea Fighter. Se trató de un catamarán de combate litoral dedicado a patrullar las costas norteamericanas en la defensa de posibles amenazas, especialmente en la lucha contra el tráfico de drogas, personas u otros bienes. No obstante, el proyecto presentado en 2005 aún no ha prosperado. El Sea Slice fue, probablemente, uno de los mayores fracasos de DARPA. Se trató de un velero superligero armado con ametralladoras que también serviría como guardia costera, pero que vio el fin de su vida en un desarmadero danés luego de presentar una falla imposible de reparar. Pero quizás el golpe más duro fue el fracaso del proyecto Sea Shadow, un prototipo de barco Stilt, construido con la misma lógica de diseño de placas que los aviones furtivos B-2 Spirit. El proyecto buscó el éxito durante dos décadas, pero era evidente que se trataba de un diseño sin demasiados usos prácticos. Tuvo un final lamentable. Fue vendido a una chatarrería para ser desguasado. En una nota más optimista, podemos decir que DARPA aprendió de sus errores y entre sus proyectos actuales se nota un clima de paciencia a la hora de desarrollar las nuevas tecnologías. Es por este motivo que el Sea Hunter, pese a ser un barco militar, aún no porta ningún tipo de arma, sino que tanto los diseñadores como la empresa fabricante Bigger Industrial, van paso a paso para crear un prototipo eficaz, aunque tarde más de lo esperado. Pero primero revisemos las características técnicas de este curioso navío robótico, que augura una nueva era para el patrullaje costero. El Sea Hunter es un velero no tripulado dedicado a la detección de amenazas submarinas, ya sea naves enemigas, drones de todo tipo o minas y explosivos. Su planta motriz está compuesta por dos motores diésel que le brindan una velocidad de 50 kilómetros por hora. Su capacidad de combustible de 53.000 litros permite que su rango operacional sea de hasta 18.000 kilómetros a una velocidad crucero de 22 kilómetros por hora. Como indicaron sus fabricantes, podría ir desde San Diego hasta Guam y luego regresar a Pearl Harbor con un solo tanque de gasolina. Esto es realmente impresionante si tenemos en cuenta que se trata de un velero ligero, y parte de esta gran autonomía se debe a que se trata de un robot. El hecho de que no necesite tripulación humana hace que el Sea Hunter pueda navegar de manera autónoma hasta 90 días sin necesidad de detenerse a repostar. Por supuesto, si este navío contara con marineros, esto sería imposible. El poder prescindir de dormitorios, comedor, además de bodegas de suministro, hace del Sea Hunter un compacto vehículo capaz de cargar exclusivamente con el peso de tecnología necesaria para cumplir su función. Este robot marino mide 40 metros de largo y su desplazamiento es de 145 toneladas, completamente cargado con un tanque de combustible que representa unas 40 toneladas del peso total. Su diseño responde al de un velero trimarán, que se ve representado en su casco rematado en punta y dos flotadores a los costados. Esto mejora exponencialmente su rendimiento en aguas poco profundas, además de que brinda una mayor maniobrabilidad, lo que hace del Sea Hunter más un protector de las costas que un cazador de alta mar. En cuanto a la decisión de sus movimientos, el Sea Hunter representa un sistema mixto. Esto quiere decir que su trayectoria está determinada por una computadora instalada de manera remota, que es controlada por un ser humano, pero que no puede manejar la nave en tiempo real. Normalmente los drones utilizan un sistema de control a través de mando o joystick, una palanca que al moverla se mueve también el robot. El proyecto Sea Hunter decidió prescindir del joystick, para evitar los posibles errores humanos en su accionar. De esta manera el curso de navegación prefijado solo puede alterarse por decisiones comunicadas a través de una cadena de mando, y el éxito de las misiones no dependen de un operador específico. Como hemos mencionado, el Sea Hunter no posee armamento, aunque se espera que eventualmente esto sea integrado. Por el momento el desarrollo se concentra en su capacidad de detectar amenazas submarinas. Para ello se vale de un poderoso sonar, un radar de alta frecuencia y otros sistemas electrónicos de captación de señales submarinas. Según Frank Drennan, comandante del Comando de Guerra Antisubmarinos y Antiminas, el poder de detección del Sea Hunter se equipara a la capacidad de detectar el sonido del motor de un auto en particular en el medio de una ciudad gigante. Desde 2018, el Sea Hunter realiza maniobras y ejercicios que ponen a prueba los puntos clave de su desarrollo, como son su control a distancia asistido por computadoras, además de la efectividad de sus radares. Por el momento poco se sabe del futuro cercano del Sea Hunter, aunque el subsecretario de Defensa Robert Work aseguró que en algún momento este robot marino podrá cumplir el rol de dron de ataque y lanzar una ofensiva comandada de manera remota. Finalmente señalaremos dos cuestiones que favorecen a la continuidad del proyecto. En primer lugar, los costos tanto de producción como de mantenimiento del Sea Hunter lo hacen un vehículo formidable para la protección costera. Un día de operación de uno de estos veleros autónomos cuesta unos 15.000 dólares, lo cual representa una fracción mínima del costo de, por ejemplo, un destructor, cifra que asciende hasta los 700.000 dólares. Idealmente, el Sea Hunter no operaría solo, sino que formaría parte de una flota con otros navíos, especialmente buques de guerra litoral. La segunda cuestión es que según imágenes que se difundieron por internet, parecen indicar que la Armada de la República Popular de China está construyendo réplicas del Sea Hunter. Las fotografías, aunque de baja calidad, muestran un velero autónomo idéntico al norteamericano, por lo cual se ha tomado como resultado de espionaje industrial. Esto, en vez de contrariar a DARPA, ha hecho que se redoblen esfuerzos para completar el prototipo lo más rápido posible y dar un paso histórico en la defensa naval de los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.